No se cubran tanto, tanto Hay un fuego cerca de sus pies No lo vieron, está al centro O a la izquierda según donde esté Humanamente dura Animalmente pura Humanamente dura Animalmente pura No se asuste Tanto, tanto Sienta la libertad de irse Y olvidarse del futuro No hay apuro en esta inmediatez Humanamente dura Animalmente pura Humanamente dura Animalmente pura Un buen laberinto No conoce su salida Un buen laberinto No conoce su salida Un buen laberinto No conoce su salida 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 Humanamente dura Animalmente pura Humanamente dura Animalmente pura Un buen laberinto no conoce su salida 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 Humanamente dura Animalmente pura Humanamente dura Animalmente pura Un buen laberinto no conoce su salida Un buen laberinto no conoce su salida Un buen laberinto no conoce su salida Gracias.